Toda su vida ha estado rodeado de personas, maestro de primaria y preparatoria durante 52 años. Ahora, a sus 64, Jesús está absolutamente solo. No se los deseo a nadie. En 2021 perdió a su esposa. Nunca pensé de que mi esposa se iba a ir primero. Es una pérdida garrafal para mí, que me destrozó el alma. Se lo estoy jurando y delante de mi esposa, de que me dan ganas de morirme. Sus tres hijas, aún viviendo en la misma ciudad, no lo procuran. Me dice mi hija, papá, pues te hubieras matado, hombre. La mayor, la mayor me ha deseado la muerte. Me ha dicho, mátate, hombre. Chingabas viviendo solo y das lástima. En México, 16% de los adultos mayores sufre abandono y maltrato. Y de estos, una quinta parte vive en soledad y olvidados por sus familias. Empiezan a perder las ganas de hacer las cosas, las ganas de socializar. Y empiezan a tener pensamientos de, nadie me quiere, no voy a poder y ya no voy a salir adelante. Ahorita estoy en una total depresión. Es una crisis lo que el adulto está pasando, es la transición de la adultez productiva a la tercera edad, a la vejez. A Jesús le quitaron los dedos de un pie por la diabetes que padece. Y así, como puede, encara él solo sus necesidades. Su pensión es lo único que lo sostiene. No tengo con quién platicar. Hace unos días, yo le pagué a una prima que viniera a platicar con él. Me dice, lo voy a aceptar, primo dice, porque necesito dinero. Pero, ¿cuánto vas a querer? 500 pesos, ¿qué tiempo? Me dice, pues, una hora y media, dos horas, me dice. Porque también tengo a mis hijos. He querido matarme, pero no tengo valor, de veras. Lo más irónico es que psicólogos revelan que no todo se resuelve medicándolos. A veces, solo con prestarles unos minutos de atención, sentarse a su lado y escucharlos, es suficiente para hacerlos sentir vivos. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.